Informaciones que estamos recibiendo la jueza Kenya Romero de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, coordinadora de estos juzgados, conocerá este martes a las 4 de la tarde la solicitud de medidas de coerción a los ex ministros de Obras Públicas, Hacienda y Administrativo de la Presidencia Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente, y demás procesados por solicitud del Ministerio Público, en una operación que las autoridades han denominado la Operación Calamar. La magistrada Romero fijó la audiencia luego de ser apoderada la noche de este lunes de la solicitud depositada por el Ministerio Público en el caso de los ex ministros, el abogado Ángel Loveguard y otros 16 co-imputados en el referido proceso. La audiencia de medida de coerción en el escenario es el escenario donde el juez realiza la verificación de la pertinencia o no de la imposición de una de las medidas consignadas en el Código Procesal Penal y cuya finalidad es que él o los investigados se presenten a las audiencias y actos del proceso y garantizar el desarrollo de la investigación conforme al debido proceso.